Aquí estoy de nuevo, ya bajé del cerro y vengo a mirarte Sé que te molestas porque solo piensas que vengo a joderte De una especie rara de sangre muy fina, mal acostumbrada a la buena vida Yo solo un pobre que a diario te canta, sombrero de hastía, guaraches de llanta Me encuentro valiente porque como siempre yo venía a buscarte Escribe una rola que está bien fregona, sé que va a gustarte Habla de una reina buscando un castillo, mi casa es de lodo al lado de un río Yo puedo llevarte, le dijo el pobre, lo único que quiero es un corazón noble Yo puedo llevarte, donde vuelan aves, si buscas tesoros aquí sobran mares Este es mi castillo, está sobre la mesa, lo único que falta eres tu princesa Y aquí venimos, uno más de Tierra Caliente Y arriba Michoacán y Guerrero Me encuentro valiente porque como siempre yo venía a buscarte Escribe una rola que está bien fregona, sé que va a gustarte Habla de una reina buscando un castillo, mi casa es de lodo al lado de un río Yo puedo llevarte, le dijo el pobre, lo único que quiero es un corazón noble Yo puedo llevarte, donde vuelan aves, si buscas tesoros aquí sobran mares Este es mi castillo, está sobre la mesa, lo único que falta eres tu princesa ¡Gracias!